¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Gracias por estar aquí. El día de hoy no sé cómo empezar este video. Este video es dedicado a mi novia Arturo porque si están viendo esto quiere decir que ya es 16 de octubre del año 2017 en donde cumplimos nuestro sexto aniversario de novios. Sí, ya sé, tenemos un chorro. Es algo súper especial para mí y quiero compartirlo con mi otra cosa especial que estoy haciendo, que es hacer videos. Arturo y yo nos conocimos cuando teníamos entre 10, 12 años más o menos en unas albercas. Después de eso nos hicimos amiguitos por Messenger. Cuando existía el Messenger, como hasta los 18, 19 años salimos. Tuvimos una cita en las salitas de La Linda Vista, muy romántico, y después de ahí seguimos saliendo. Está muy chistoso y muy curioso como hablar de algo tan importante enfrente de una cámara y como que exponerte al mundo. Sin embargo, quise hacerlo por dos razones. Una, lo que ya les dije, que pues es algo muy especial para mí y que quiero compartirlo con la otra cosa especial que estoy haciendo. Y la otra es porque no tengo trabajo y no tengo dinero para darle a Arturo un regalo y este es un regalo. No es broma, o sea, sí me da risa, pero no es broma. Estar aquí sentada enfrente de ustedes no lo hubiera podido hacer sin el apoyo de Arturo. La verdad es mi soporte número uno, es mi fuerza número uno para seguir en esto. He tenido, híjole, a lo largo de unos nueve meses que tengo haciendo esto de los videos, he tenido alrededor de unos cuatro meltdowns y breakdowns donde me pongo a llorar como estúpida de que estoy haciendo con mi vida. Él es la única persona que me siente y me dice, ¿te gusta lo que estás haciendo? Sí. Tengo seis años con esta persona que realmente ha sido mi soporte durante... Voy a empezar a llorar. No sabía que iba a empezar a llorar de repente. He estado con una persona que ha sido mi soporte durante muchas etapas de la vida. Algo también muy personal que les voy a contar es que en un momento tuve depresión y ansiedad. Pesaba 43 kilos y estuvo ahí siempre conmigo. No era el plan que me pusiera a llorar. Ha estado conmigo en muchas situaciones buenas, malas, súper malas. También hemos pasado nosotros muchas situaciones muy malas y otras muy buenas. Así soy de marica, así soy. A pesar de todo lo que hemos pasado, seguir aquí y que estés al pie del cañón conmigo ahorita, no sabes en verdad lo bonito que se siente tener a alguien que te apoye de esta manera. Y tener ese soporte y ese pilar, eso es lo que es una pareja. Es un equipo y es alguien con quien sales adelante y es alguien que te apoya y es alguien que suma. No nada más es para vernos bonitos en fotos, en redes sociales. Es una familia, es un equipo. Eso es lo que yo creo y es lo que pienso que tengo en ti. En verdad debí de haber escrito un speech o algo que no me hiciera llorar y practicarlo o algo así. Mi amor, feliz sexto aniversario. Espero que sea el sexto de muchos más. Y como soy pobre, este es tu regalo. Les voy a dejar unas poquitas fotos y algunos videos para que conozcan un poquito más de nuestra vida. Gracias por estar aquí al pie del cañón conmigo. Yo voy a estar al pie del cañón contigo. Bueno ya, porque voy a seguir llorando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! síganme en mis redes sociales como Liz Guajardo MUA si les gustó este video denme un like si quieren mandarle algún mensajito a Arturo pónganme en los comentarios y yo se los voy a leer muchas gracias por estar aquí compartiendo un pedacito de mi vida espero que sea el primero de muchos pedacitos de mi vida que les comparta los veo el miércoles con un video de maquillaje bye bye